Hola amigos de Siete Estrellas, bueno en nuestro gastro tour de esta semana nos dejamos ir a Sicilia pero no tuvimos que agarrar un avión porque nos vinimos para Escazú donde está la tratoría de Giovanni y estamos precisamente con el chef Giovanni, ¿cómo está chef? ¿Cómo está? Todo bien, bienvenido. Gracias chef, veamos al ritmo de la ópera que se cocina acá en la tratoría. Bueno chef, siempre es un gusto venir a probar los sabores italianos, pero más que sabores italianos son sabores sicilianos, ¿verdad? Hay una diferencia importante y precisamente contanos qué nos podemos encontrar en la tratoría de Giovanni. Esos sabores sicilianos, contame. Es una tratoría, primero es diferente que un restaurante, es un lugar familiar. No es formal, mis clientes son mis amigos y se siente como en su casa. Y la gastronomía obviamente tiene que ser también de acuerdo a eso. Entonces, una gastronomía muy casera, no son platos elaborados, utilizamos ingredientes básicos de la gastronomía mediterránea, se señala. Chef, los ravioles están espectaculares y quería probar tu, no es una lasaña, chef, ¿cómo se llama eso? Pasticho. 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 Vamos a ver. Pasticho es un enredo, exactamente un enredo. Cuando algo te sale bien, pero no era lo que tú querías. Excelente, bueno, contame entonces qué me preparaste. Bueno, Rafa, aquí te preparé unos dos platillos típicos de la gastronomía siciliana. Lo que estás comiendo son unos ravioli con una salsa a la norma, se llama, que nació en la ciudad de Catania, que es la segunda ciudad importante de Sicilia. Es básicamente hecha con salsa de comodoro, viene con ajo, albahaca y el elemento, los dos elementos indispensables que son la virgena y el queso ricotta. Y este es uno de mis platos favoritos, que estoy ligado particular porque es una receta de mi mamá. Se llama pasticho, es como si fuera una lasaña, pero con ingredientes diferentes. Y sabores, digamos, bastante, es muy nutritiva también. Y bueno, también tenemos la pasta al parmigiano rellano que viene hecha en la bola de queso parmigiano. Es el plato estrella de esta tratoría. Además, también puedes encontrar pescado, carne, tenemos variedades, especialidades y productos inventados. Bueno, amigos de Siete Estrellas, ya saben dónde tienen que venir a probar cocina italiana, pero cocina siciliana. Tienen que probar la gastronomía del chef Giovanni, aquí en la pastoría de Giovanni. Y chef, muchas gracias, me encantó todo lo que haces. Y nos estamos viendo a ustedes muy pronto en Siete Estrellas. Y a vos, chef, gracias. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.